El crédito como un instrumento de financiamiento de estudios universitarios. En esta presentación se trata de explicar los fundamentos de un estudio hacia una prueba de estrés para evaluar la sustentabilidad de un nuevo sistema de financiamiento de estudios superiores que en la actualidad vivimos en Chile. Yo soy el profesor Dr. Martin Schaffenich de la Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad de Taika. En Chile, en los últimos años hemos visto pasajes turbulentos o crisis repetidos en el sistema de financiamiento de los estudios superiores, especialmente universitarios. Para recordar, alrededor del año 2005, la crisis era que las universidades no lograban recuperar una parte suficiente del crédito solidario. Y se diseñó el sistema llamado crédito con aval de estado para movilizar más dinero, dando por superar la crisis en este entonces. Sin embargo, unos seis años después, muchos de los jóvenes que estudian, y son muchos más que estudian, pero no obstante, muchos de ellos se encuentran en un endeudamiento que los dejan en un descontento tan grande que esto ha sido una parte grande del movimiento del año pasado, del 2011, y muchas de las exigencias de los estudiantes hoy en día tienen que ver con esto. El gobierno se comprometió a mejorar el sistema unificando el crédito con una tasa reducida de interés, que se hablaba en los 2%, un peor de gracios y reembolsos, que serán una parte porcentual de los ingresos. La gratuidad inicialmente se limitó a los 6 teciles menos ricos, está en discusión, pero en todo caso el gobierno se resiste a la idea de tener gratuidad para todos los teciles. Y entonces, nos podemos preguntar cómo nos aseguramos de que el nuevo sistema de financiamiento vaya a funcionar más de 6 años, ¿cierto? De 2005 al 2011, de nuevo una crisis, entonces en el año 2017, ¿cómo estaremos? Para esto es importante ver que en Chile estamos en un proceso de transformación en el cual la tasa de atención de los jóvenes en edad para estudiar de los diferentes desiles socioeconómicos está subiendo, está pensado que Chile como país futuro industrializado va a ser comparable a los países del OCTE, que aquí aparecen en azul. Vimos que en Chile estamos aumentando, pero estamos bastante lejos todavía de los estándares de los países industrializados, y esto especialmente porque los desiles menos ricos tienen una tasa de participación muy baja, y eso significará que el crecimiento de la población universitaria por el futuro en Chile vendrá principalmente de los desiles menos fuertes en términos económicos. Podemos pensar, y así se asume en lo que sigue, que sobre un horizonte de 20 años esto podría asimilarse a los patrones típicos de los países industrializados. Ahora, las divergencias las vemos entre tres grupos que están más visibles en el debate actual, los estudiantes, el gobierno y la oposición. Dejé afuera aquí las universidades, porque intervienen más bien en otro nivel. La disputa es sobre todo sobre el alcance de la gratuidad, y ya que ni el gobierno ni la oposición se han alineado con la postulación de los estudiantes de gratuidad para todos, las condiciones de crédito, especialmente la tasa de interés y la carga de reembolso que resulta de esto. La pregunta, que es bueno hacerse, y cómo elaborar respuestas a esta divergencia que resultan factibles y aceptables para los grupos sociales involucrados, donde hasta el día de hoy, 2 de enero de 2012, no se ve todavía un diálogo o algo semejante. Y aquí viene la propuesta, que está basada en una revisión de algunas regularidades que ya conocimos sobre nuestra situación que se presentan a continuación. Primero, el presupuesto para la educación superior de las diferentes familias o los estudiantes en el contexto de su grupo familiar dependen de los ingresos del grupo familiar. Segundo, lo que cada cual debería pagar a la universidad depende de los aranceles básicamente que cobran las universidades a los estudiantes y puede ser disminuidos y puede ser disminuidos por subsidios que el Estado le concede para disminuir la cuenta, por decirlo así. Entonces, mayor subsidio menos por pagar, pero también mayor aranceles más por pagar. Tercero, lo que no se alcanza a pagar con el presupuesto a disposición de cada estudiante se convierte en nuevos préstamos que, después de un periodo de gracia, son una diura que habrá que reembolsar. Es decir, mayor aranceles más por pagar más por pagar más nuevos préstamos más deuda. Cuarto, el crecimiento económico podría a continuación reducir la necesidad de préstamos a condición que exceda el crecimiento de los aranceles. A mayor tasa de crecimiento de ingresos, las familias tienen más dinero, tienen entonces un presupuesto para la universidad más grande, lo que al arancel igual reduciría los nuevos préstamos. Entonces, una pregunta que ya se ve aquí, ¿cómo se comparte la tasa de crecimiento de los aranceles versus la tasa de crecimiento de los ingresos de las familias? Seguimos. Un porcentaje de los salarios que ganarán los ingresos titulares, pero también los que hayan caído por deserción fuera del sistema y están trabajando sin título profesional, lo que ellos ganan, un porcentaje de ellos servirá para los reembolsos, y los reembolsos son los que disminuyen deuda. También, el crecimiento económico tendería a aumentar los salarios y así acelerar el tiempo de reembolsos. Por tasas de crecimiento más grande, más salario, entonces los reembolsos son mayores y se podría entonces pagar la deuda más fácilmente y más rápidamente. Pero al mismo tiempo, los intereses, en función de la tasa de interés, agregan a la deuda. A mayor tasa de interés, entonces, más peligrosa es la situación para que la carga de intereses exceda a los reembolsos. Y al mismo tiempo, a mayor deuda, más intereses se cargan, entonces, es un círculo que para nosotros en la discusión actual más bien tiene aire de un círculo vicioso. Especialmente, entonces, si jamás los intereses exceden a los reembolsos, se genera una espiral de la muerte, que anunciaría un colapso temprano o tarde. Adicionalmente, la saturación en el mercado de trabajo puede disminuir los salarios y esto haría entonces más lentos y más pequeños los reembolsos. Esto es una posibilidad bien real, ya que por el rápido aumento de los estudiantes universitarios en los últimos años, se puede pensar que en más de una profesión habrá un exceso de oferta de profesionales, lo que no faltará a tener un impacto en los salarios que típicamente se pagan. Estos, entonces, son los principales factores que parecen tener una influencia organizados alrededor de un círculo causal de los intereses que aumentan la deuda y la deuda que aumentan los intereses. Entonces, algunas regularidades que se pueden anunciar ya sin hacer un estudio cuantitativo, sabiendo que los nuevos préstamos aumentan la deuda, que los intereses también aumentan la deuda, que los reembolsos disminuyen la deuda, y cuando los intereses más los nuevos préstamos exceden a los reembolsos, entonces la deuda aumenta, y cuando aumenta la deuda, aumentan los intereses, todas estas cosas que son consecuencia de la estructura lógica o causal de nuestra situación. Entonces, a mayor arancel, solo más subsidios podrían evitar un aumento de la deuda, porque mayor arancel, recordemos, más préstamos, más deuda. También, cuando la deuda crece en relación con el salario, que constituye o que limita la capacidad de reembolso, entonces la tasa máxima sustentable de interés disminuye. ¿Por qué es así? Bueno, cuando la gente alcanza a reembolsar menos, necesariamente, lo que se agrava la deuda por la vía de la tasa de interés por los intereses, también tendría que adaptarse, en el mismo sentido, para que no entremos en una trampa de la explosión de la deuda. También, cuando las aranceles crecen en relación con los salarios, entonces se alarga el periodo de reembolso, porque a mayor arancel, mayor diuda, entonces más cerca llegamos al límite de lo que se puede reembolsar, y por lo tanto, se alargará el periodo, el número de años que los ex estudiantes estarán obligados a reembolsar. Y entonces, se observa aquí una rivalidad entre aranceles y tasa de interés. Esto, de nuevo, sin ninguna cuantificación, a mayor aranceles hay que tomar prestado más dinero, y entonces la tasa de interés se hace más crítica. A mayor arancel, más problemas con la acumulación de intereses. A menor arancel, menos endeudamiento, y por lo tanto, también una situación más relajada con la tasa de interés. Entonces, una muy importante pregunta en todas las discusiones, ¿cuáles son las combinaciones de aranceles y tasa de interés que van a resultar sustentables en el transcurso de los años por venir? Y en eso estamos, entonces, en un esfuerzo de estudio que está en curso, donde tenemos ciertos parámetros para el nuevo sistema. La gratuidad o subsidio, por decir socioeconómico. El periodo de gracia, entre que se asigna el crédito y cuando el beneficiario debe empezar los reembolsos. La tasa de interés, que no deberá provocar una explosión de la diura. El porcentaje del ingreso dedicable a reembolsos, que no debe tampoco obstacularizar un inicio de una vida profesional o social normal. Tenemos que hacer una serie de supuestos. El primero es la evaluación de la matrícula por décil. Recuerden, como Chile intenta asimilarse a los países industrializados, que esto entonces va a cambiar. Supuestos sobre la evolución de los aranceles, que aquí aparecen como supuestos, pero en rojo, porque son candidatos a ser considerado un parámetro del nuevo sistema, porque la interdependencia entre aranceles y intereses es demasiado grande. Supuestos acerca de la evolución del crecimiento económico, que afectará el presupuesto de educación superior de las familias y probablemente también la evolución de los salarios, y de todas formas la evolución al futuro de las remuneraciones en el mercado de trabajo, que condicionan la capacidad de reembolso. En base a los supuestos, se pueden hacer diferentes escenarios al futuro, y junto con los parámetros ajustados al nuevo sistema, se simulan, y el modelo de simulación nos podrá mostrar imágenes de posibles futuros de la evolución de la diura. Donde, si vemos estabilidad, podemos decir que, probablemente, en el transcurso del tiempo, los que toman préstamo para estudiar, están colectivamente en condiciones de reembolsar suficientemente sin entrar en una nueva crisis. Pero también, podrían mostrar dónde está el límite a partir del cual esta crisis, si bien quizá no viene muy rápidamente, viene de una forma impostergable. Esto nos ayudaría, porque con las diferentes necesidades que articulan estudiantes, gobierno y oposición, tendríamos una mesa en la cual se pueden colocar todas las cartas, y de una forma mutuamente acordada y transparente, en este sentido bastante objetiva, ver las consecuencias de las diferentes condiciones, para armar en un debate transparente, una forma de enfrentar los años que vienen. Entonces, si usted cree que el diseño para el nuevo sistema de crédito debería superar este tipo de pruebas de estrés para evitar o anticipar crisis evitable a futuro, en eso estamos trabajando en estos meses, para saber más o eventualmente participar, los invito a contactarse conmigo. Aquí aparecen mis códigos electrónicos. Muchas gracias.